Un campamento de sensibilización se desarrollará en el barrio Quiruba de la parroquia Sevilla Don Bosco desde este viernes 8 hasta el domingo 10 de marzo, organizado por el colectivo de mujeres que se constituyó recientemente. En una rueda de prensa, las integrantes se expresaron así. El campamento que hoy vamos a realizar, de 8, 9 y 10, sale a base de una historia de un plantón que se tuvo por el femicidio de Gloria Beatriz Cambisaca Sánchez. De ahí sale del acompañamiento que por primera vez en la historia nos unimos Cañar, Azuay y Morona Santiago. En vista que era una hija, madre, esposa de Morona Santiago, de la parroquia general Proaño, normalmente, últimamente, antes de irse a vivir a la ciudad de Azogues, ella vivía con su pareja en el barrio Sangay de la ciudad de Macas. En vista que este caso dio muy sonado a nivel de la provincia del Cañar, en vista que se iba a sentenciar como asesinato, no como femicidio, habíamos hecho un plantón, pedimos el apoyo de las concejales del Cantón Cuenca, de la doctora Mónica Pesantes, de la concejal del Cantón Azogues y de otros frentes femeninos. De ahí nació para ser el colectivo de mujeres. La predisposición nuestra es de hacer un colectivo de mujeres regional. Con la bendición de Dios, esperemos que esto se haga realidad. Si bien es cierto, la historia comienza este campamento con el esfuerzo y sacrificio de mujeres que estuvieron al frente de aquí de Morona Santiago, como es Marianita González, mi persona, María Ruiz, Gina Vaca y otras personas más que no me acuerdo, que fueron diferentes, que fueron de la Junta de Parroquial, de Cucha Ensa, de Sevilla, de Río Blanco y otras más. Se tuvo una reunión en la oficina de una compañera que nos acogió muy comedidamente y que es una mujer altivista, justamente defendiendo los derechos de las mujeres por los femicidios y asesinatos, que es un alto índice en Morona, Santiago y a nivel nacional. Esto quiere decir, nos reunimos con la compañera Esther Pijay, que es presidenta de SOFAMI. Tienen ellos una estructura total. Hemos visto desde ahí el apoyo de ellos para continuar. Los fines de esto es seguir lanzando la voz por estas mujeres que no pueden lanzar la voz, que muchas de ellas ya quedaron en el silencio, olvidados, y hay muchos casos de femicidio en Morona, Santiago, en el Cantón Morona, que se están quedando en el olvido. ¿Por qué? Porque realmente no, las autoridades no aceleran a los debidos procesos que se deberían seguir. En base de esto estamos firmes. Hoy se va a celebrar un campamento por el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Comenzamos el 8 a las 3 de la tarde, 9 y el domingo, a partir de las 2 y media de la tarde, estamos terminando el campamento, se va a dar en el Cantón Morona, en la parroquia Sevilla Don Bosco, en la comunidad Kirú. Queremos a veces conocer las actividades que se van a realizar en el campamento, en el primer campamento, sería aquí en el Cantón Morona y también a nivel de la provincia. Estas actividades se han planificado con la finalidad de ejecutar, de realizar, de diseñar la agenda de las mujeres y de género, que en ninguno de los cantones y peor aún en la provincia tenemos. Es por eso que estamos organizadas desde territorio para hacer estas actividades. Les voy a dar a conocer las actividades que tenemos desde el día viernes. El viernes 8 de marzo tenemos que reunirnos a las 18 horas en la comunidad Kiruba de la parroquia Sevilla Don Bosco, en el paraíso amazónico. Ingresamos a las 18 horas. Luego tenemos la inauguración y enseguida pasamos a lo que es las charlas de autoestima y liderazgo a cargo de Rocío Jibaja, la magíster que todos le conocemos. Luego tenemos empoderamiento económico y liderazgo a cargo de la licenciada Kenia Briones, que es una activista a nivel nacional. Viene desde Manta a estar con nosotros y a compartir sus conocimientos. A continuación tenemos señales de autocuidado a cargo de la doctora Adelita Villasís. En la noche tenemos un programa de integración para conocernos entre todas para el día sábado iniciar ya con las labores. El día sábado 9 tenemos ya la elaboración de la agenda de mujeres y de género con el apoyo de la ingeniera Lucy Freire desde Chimborazo. En la tarde tenemos otras ponencias, como es la compañera Gina Vaca, estará a cargo de la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia contra Mujeres y Niñas. Luego tenemos rutas y protocolos a cargo de la Fiscalía de Morona, Santiago. Ya en la tarde tenemos un tiempo para reencontrarnos, para encontrarnos y conocernos más entre compañeras. Esto está a cargo de la señora vicealcaldesa. Y en la noche tenemos un programa cultural, intercambio cultural. El día domingo tenemos fortalecimiento organizativo a cargo de la Magister Mariana González. Luego tenemos las ponencias de la agenda a cargo de cada una de las coordinadoras de los diferentes ejes que se trabajará el día sábado. Luego tenemos testimonios de mujeres que han estado y que han sufrido violencia. Luego tenemos la despedida ya. Entonces, esta es la agenda que vamos a trabajar, que vamos a estar trabajando todas las compañeras. Es por eso que yo quiero hacer una cordial invitación a todas. Cantón Morona y de los demás cantones a que nos unamos y como hermanas trabajemos. Tenemos esta agenda que va a servir como una guía, como una ruta para que las autoridades en todos sus niveles y en cada uno de los territorios puedan seguir y trabajar. Porque estamos, todos sabemos, porque para trabajar en género y para mujeres no disponemos de presupuesto. Es por eso que esta agenda es muy importante. Todas debemos estar, todas debemos acudir a este llamado y trabajar juntas, abrir el camino para las otras compañeras que vendrán después de nosotros. Quiero agradecer así también infinitamente a nombre de todas mis compañeras del colectivo, que somos más, no han podido estar acá debido a sus responsabilidades que tienen aparte. Quiero agradecer infinitamente al señor alcalde, que es el que nos está auspiciando, nos está apoyando. Él ha dicho, bueno, desde el primer instante, desde el primer momento, gracias, señor alcalde, a la señorita vicealcaldesa por su entrega, su dedicación, por caminar junto a nosotras, por estar ahí siempre alentándonos y apoyándonos. Gracias, señora vicealcaldesa. Queremos agradecer infinitamente a las personas que hacen posible realizar este evento. Atrás de todo esto existen personas valiosas que desinteresadamente están apoyándonos y aportándonos. Oportunamente daremos a conocer sus nombres porque se están uniendo más y no valdría que dejar a un lado el aporte de ellos. Eso es por mi parte, por parte de todo el colectivo en representación, hablo por ellas. Y estimadas compañeras mujeres, acudan, vengan, por esas mujeres que no tienen voz, por esas mujeres que están sufriendo en silencio y lacerando dolor y tristeza en sus corazones. Esta organización es sin tintes político-partidistas, porque también la política, sí lo hacemos, pero la política es tomar decisiones en los distintos momentos que lo requiere la sociedad. En estos casos, nosotros como mujeres, tomar decisiones de lucha, de organización, para de esta manera disminuir en algo la violencia contra las mujeres. Nosotros no estamos luchando contra los hombres. Nosotros estamos invitando a los hombres, a las mujeres, a los niños y a las niñas, adolescentes, a luchar juntos. Porque cuando hay unidad, y esa unidad monolítica, se puede conseguir algunos logros. Todos tenemos que unirnos y nos unimos por un solo fin, el disminuir la violencia. Yo creo que es humano de todos, de todos, unirnos. Unirnos porque es lacerante esta situación de violencia que está sufriendo nuestra provincia de Morona, Santiago, siendo la primera en el país con el 79% a nivel nacional. Es una vergüenza. Y sobre todo vemos que inclusive niños y niños son violentados, son violados, quizás dentro de su mismo hogar y fuera del hogar. En un país lleno de crisis de toda índole, no podemos permitir. Unámonos, todas las mujeres, porque este frente tiene que seguir creciendo y tiene que seguir sumando a esos buenos intereses con sus pensamientos, con sus orientaciones, con sus acciones. Qué mejor que el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, estemos realizando esta actividad, porque no podemos quedarnos invisibilizados. Al contrario, y sobre todo como el título dice, campamento de sensibilización a nosotros mismos las mujeres, a los hombres, a nuestra familia. Porque para luchar también se necesita el apoyo de la familia, de su pareja. De tal manera que me complace estar juntos con el señor concejal en representación. Nos complace en representación de la señora vicealcaldesa, del señor alcalde. Y qué buena orientación, qué buenos, digamos, deseos de salir juntos de la mano. Porque el luchar, las mujeres no quieren decir luchar en contra del hombre. Tampoco se dice, detrás de un buen hombre hay una mujer. Eso cambió. Juntos de la mano, en una línea horizontal, hombres y mujeres luchemos. Y al frente de nuestra familia, nuestros hijos. La gran invitación que todas las hemos hecho y juntos unirnos para este campamento del día sábado. Invitarles que estamos compartiendo el link por el medio de las redes sociales, Facebook, Instagram y también entre amigas. Compártense en el link. De igual manera lo vamos a subir aquí también. Y los requisitos también igual se les va a compartir. Como son llevar ropa cómoda, llevar una carpa. Porque recuerden que es un campamento. Lo que es alimentación, nosotros como grupo lo vamos a disponer para todas. Con toda tranquilidad pueden ir. Las inscripciones son gratuitas. Esperamos la bienvenida de todas. Todas juntas, unidas para este campamento. Donde va a haber una fuerza. Donde nunca nadie la ha visto. Y va a haber buenos resultados. Felicitarles a todo el grupo. También a ustedes, señores, por haber acudido a nuestra invitación. Y desde luego no nos dejen solas. Vuelvan a ser invitados el día sábado en el campamento. Les esperamos. Soy parte de la Comisión de Equidad y Género como vocal. Lamentablemente por la situación de trabajo que tiene nuestra compañera, vicealcaldesa Yadira Cacén. Se encuentra en la ciudad de Quito. Hoy estoy en representación de ella. Y para nosotros, desde el primer día de la administración, con esa responsabilidad de servir a nuestra gente, nos hemos reunido con el señor alcalde, los compañeros concejales, en trabajar en unidad. Y por supuesto, trabajar con todos los sectores, involucrados al desarrollo y al bienestar de nuestro querido cantón, que es el Cantón Morona. De nuestra parte, tengan la predisposición, que desde el gobierno municipal tienen todo el apoyo para poder trabajar en todas las actividades que ustedes realicen. Hoy se está iniciando con un evento muy importante. Y quisiera agradecer también a los medios de comunicación que hoy nos honran con su presencia y puedan ellos difundir las actividades que están realizando a este colectivo de mujeres. Sobre todo también con el apoyo del Consejo Cantonal de Derechos y también la Comisión de Equidad de Género del Gobierno Municipal, que están involucrados en la protección y el bienestar de todas las mujeres del cantón. Por esa razón, se me hace un placer invitarles, estimados, estimadas amigas, vecinas del cantón, de las comunidades, que sean parte y participen en estos eventos, que es muy importante. La unidad de ustedes va a ser la lucha contra la violencia que existe dentro del cantón, dentro de las comunidades, dentro de cada uno de sus hogares. Queremos ser parte de la solución y por esa razón la formación y la unidad de ustedes es muy importante. De tal manera que muy agradecidos, siempre complacidos como gobierno municipal, para apoyarles. Cuentan con nuestro apoyo incondicional y sobre todo la responsabilidad como autoridades trabajar conjuntamente con ustedes, sobre todo con ustedes, estimadas mujeres de lucha, que buscan el bienestar y la protección de cada una de sus compañeras, de cada una de sus mujeres del cantón, sobre todo también concientizar a nuestros ciudadanos que debemos trabajar en unidad y sobre todo cumpliendo y valorando los derechos humanos y sobre todo de los sectores más vulnerables. Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago